Así que nada, familia, estamos en el sitio, ¿eh? Estamos en la oficina del Griot Slay, con el señor Neubilet. Nos debe mucho, Griot Slay. Espero que se porte bien, ¿vale? Vamos a por el personaje y vamos a por su arma. Tengo 5.000 protos y 8 tiradas con esto. Yo espero que me llegue. Estoy en Pity 10, 15. Estoy en Pity 15, sin el asegurado. Pero oye, la fe es lo último que se pierde, familia. Así que, gente, que comience el gachapón. ¡Tirada 25! Lo decía de broma. Lo decía de broma. Escúchame, lo decía de broma. ¿Vale? ¿Cómo te lo explico? Lo decía de broma. En realidad le he metido tarjetón y tengo más protos, pero... ¿Qué dices? No me lo he metido. No me lo he metido. La primera multi. La primera multi. ¿Pero qué es esto? Quiero la 25 de la primera multi, hermano. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué? La primera multi. No me ha pasado esto en la vida, hermano. No me ha pasado esto en la puta vida. Estoy flipando, tío. En la tirada 20, tío. En la tirada 20, doble gruio en C-Slay por la puta cara. Por la puta... La gente decía, la C1 está fuerte, puto. La C1 está fuerte, puto. La C1 está fuerte, puto. ¿Qué? ¿Era asegurado? No, era 50-50. 50-50. En la tirada... En la tirada 15, cabrón. Gente, la suerte me vuelve a sonreír. ¿Qué está pasando? Que es muy bonito. Es porque... Me voy a despertar. Seguro me voy a despertar. Me voy a despertar y voy a estar funado en Twitter otra vez. Y esto es un sueño. Pues a celebrarlo, ¿no? ¡Oye! Vamos de puta madre, eh. De puta madre. Mirar, mirar, eh. Mirar. ¿Veis? Le metí tarjetón. Yo no contaba con mi suerte. No contaba con mi astucia. No, en serio. Gente, yo le metí tarjetón. Un tarjetoncillo ahí, timidillo, ¿sabes? De chill, ¿no? De chill, eh. Cedoso me voy. Hasta luego, hermano. Mi plan era C0. Lo tengo C1. Aprovechen. ¿Vale? Que lo tengo C1. Que lo tengo C1. Aquí, señores. En mi streaming. Familia. Vamos a aprovechar este regalo de Dios para ahorrar un poco para Furina, coño. Eso sí. Vamos a sacar su arma, eh. Su arma sí que cae, gente. Su arma sí que cae. Os enseño la tirada a la que voy. Estoy flipando. El arma, pues lo mismo. Tirada a 4. Yo no lo sé, gente. No lo sé. En algún momento de mi vida empecé a tener suerte. No sé qué día fue ni por qué. Estoy congratulado. Vamos a tirar por el arma, gente. Como me llegue con los 5.000 protos que tengo, me vuelvo loco, eh. Vale, bueno. Me quedan dos multis, gente. Me quedan dos multis. Tirada a 20, 30. Es esta, ¿no? La tirada... Bueno, 25, de hecho. Eh. Un consolador. Eh... Taladradora. Bueno. Y tirada a 30, ¿no? Tirada a 35. Vale, vale. Vale, vale. Estoy a más normal, gente. Estoy a más normal. Estoy a más normal. Vamos a tirar un poquito más. Tirada a 40. Vale. Uy, me ha asustado, eh. Me ha parecido... O sea... Dios, cuánto tiempo sin que me saliera un doble legendario. Pero es que además se la ha tirado a 20. ¿What? Se la ha tirado a 20. Esto no suele ocurrir, eh. Desde que se fue, nano... Siguiente. Tirada a 50, creo que es esto. Mira. Hermano, el arco este te sirve para llevarlo al colegio para cuando te toca hacer cosas con escuadra y cartabón. Sí, ¿no? Esto te sirve de compás, te sirve de cartabón. Es una pasada, eh. Siguiente. Tirada a 60, ¿no? O 65, ¿no? 65. Vale. La siguiente, ese, gente. Ole. La siguiente, eh. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado. Voy a poner música potente. Voy a poner... Voy a poner la música del... del Gurio Cessley. A ver si está por ahí. Espérate que hay un subidón por aquí, eh. Hay un subidón, eh. Como sea la primera... Como sea la primera, gente. Nos coronamos, eh. Nos coronamos. ¿Se viene? ¿Se viene? no ha sido tan divertido bueno no pasa nada tanto monta monta tanto back to back vamos allá seguimos no pasa nada familia un dupe para el arco vamos regreso la puta suerte cabrón modo puto stonks lo tenemos tirada 10 porque porque no la pregunta es porque no el papucho c1 y su arma por 80 tiraditas 80 tiraditas c1 y su arma así sí papá let's puto go c2 ahora callaros me guardo el dinero para furina cabrón para furina me guardo el dinero he sido bendecido por el dios de lloverse a partir de hoy soy hoyo lamer callaros adorar al dios todo el mundo c2 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 que no c2 ni pollas que me ahorro los dineros oeste mira 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 veis esto y estas 100 tiraditas que me han sobrado se van para furina se van para furina y vosotros familia ya tenemos al grío cesley mucho mejor de lo que me hubiera imaginado nunca porque yo iba por su arma y a su c0 me ha salido mucho mejor de lo que hubiera imaginado nunca no acabo de entender todavía que ha pasado no entiendo la hace uno no entiendo la tirada 10 no entiendo la otra tirada 10 no entiendo nada vale no entiendo nada lo único que os digo espero que os haya gustado las tiraditas ahora me iré a probar al grío cesley y a disfrutarlo un poquito estos días vamos a estar probando equipos probando compost probando jugabilidad rotaciones bla bla y subiré la guía definitiva en dos o tres días vale algo así así que nada gente like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más vídeo cortito tiraditas flash sed felices peace